Con dos te veo, con tres te aparto Con el nombre del Padre y el Espíritu Santo Oh, no me vean, manos no me toquen Hierro no me hiera, gracias vieja Así me protegía cuando chico Antes de salir para la escuela Ahora que estoy viejo, sigo confiando en ella Hoy me voy pa' punde, saldando como güey Mireles a mayo, a tus muertos, a tus vivos A la madre tierra, a tus hijos, a ti mismo Alí te en el patrón, el bombo y los patillos Me voy pa'l bunde, saltando, cantando Yo vuelvo a nacer Me voy pa'l bunde, saltando, cantando Yo vuelvo a nacer En el bunde me voy a enloquecer En el bunde me voy a enloquecer El sol calienta y este cuerpo se mueve La lluvia cae y no puedo parar Eh, 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 eh Eh, eh, eh Que venga el viento, yo soy levantapoco Estoy tan firme como el guayacán Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, correte, no me reempujes Eh, correte, no me reempujes Eh, correte, no me reempujes No me reempujes Me voy pa'l bunde, eh Me voy pa'l bunde, eh Me voy pa'l bunde Me voy pa'l bunde Me voy pa'l bunde Saltando, cantando, yo vuelvo a nacer Me voy pa'l borde Saltando, cantando, yo vuelvo a nacer En el borde me voy a enloquecer 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 En el borde me voy a enloquecer